El subsecretario de Obras Públicas, arquitecto Agustín Hacha, nos comenta acerca de los avances en materia de obras públicas que se llevan a cabo en Maipú. Bueno, ahí en la Escuela 8 se está terminando de todo lo que es la parte de pintura, del frente de la escuela y todo lo que es el perímetro de la escuela. También se hizo una tarea de reparación de lo que es la parte de todo lo que es el frente de la escuela. Así que bueno, contentos por eso porque estamos trabajando en parte en conjunto con la escuela que donó parte de la pintura. Y bueno, realmente se está terminando y es importante la obra porque es un edificio público y hay que siempre mantenerlo en buen estado. Todo lo que es la fachada exterior, todo lo que es el perímetro de la escuela y todo lo que es el paredón sobre línea municipal. El hormigón se está trabajando en calle Castec, entre Belgrano y Ramos Mejía y hoy se estaba terminando de moldear. Así que entre mañana y lo que resta de la semana se va a estar llenando con hormigón. Así que bueno, el tiempo seguramente nos va a estar acompañando para en esta semana terminar esa cuadra, por lo menos la parte de hormigón. Después llega la parte de lo que es la parte del aserrado de la junta, pero bueno, será la semana siguiente. La parte de esa calle falta porque sí son dos tramos, porque bueno, en su momento llovió y nos demoró un poco la obra. Así que entendemos que a fines de esta semana se va a estar liberando la cuadra. De todas maneras faltan algunos tramos de cordón cuneta que se van a ir terminando sin ningún problema con el avance mismo de los vehículos. No hay ningún problema. Calle Belgrano, entre Centenario y Anaytasuna lo que se va a hacer es una repavimentación también. Se va a estar empezando mañana a levantar toda la cuadra y bueno, también se va a rehormigonar de vuelta la cuadra, porque bueno, es una cuadra que está en muy malas condiciones y bueno, es importante porque es un acceso para la ciudad. Así que bueno, se va a estar trabajando ya a partir de mañana en esa cuadra. Entendemos que sí, sí, si el tiempo nos acompaña, yo creo que vamos a estar por lo menos, creo que un mes o 40 días, porque bueno, está toda la parte del trabajo de levantar el pavimento, trabajar en lo que es la calzada, en la base y después, bueno, obviamente llenar la calle y esperar los tiempos de frague, ¿no?, para que nos permitan de vuelta la apertura de la calle y bueno, habilitar al tránsito nuevamente. Bueno, en la parte de bacheo y todo lo que es cordón también se está trabajando. Se estuvo trabajando la semana pasada en la calle Ramón Mejía, llegando a Rivadavia. Así que ahí lo que se hizo fue un trabajo, digamos, se arregló un caño de agua, que es lo que generaba el bache y bueno, ahora ya está con hormigón, así que esperando también los tiempos de frague para habilitar ese sector, ¿no? Y Cloacas está trabajando ahora en calle Anaitasuna, entre Belgrano y Ramón Mejía, haciendo los cruces de calle, de Cloacas. Así que bueno, estamos trabajando sobre esa cuadra. Bueno, todos los trabajos, digamos, tanto en la parte de hormigón como en la parte de pintura y también en la extensión de Cloacas, siempre se trabaja con gente municipal y bueno, mano de obra y materiales municipales. Así que contentos por eso, porque bueno, las obras se llevan adelante con toda la parte del municipio, ¿no? ¡Gracias!